El congresista nacionalista Freddy Otárola, durante su visita a Guaraz, se ofreció en mediar ante el Ministerio de Educación para solucionar el impase suscitado con la empresa Consorcio de la ciudad de Lima por no concluir con la construcción del colegio emblemático La Libertad. Los trabajos de este plantel se iniciaron en el año 2012 y estaba programada terminar la obra en el 2013. Lamentablemente, hasta el momento, son casi 3.000 alumnos que esperan estudiar en aulas adecuadas. Otárola indicó que una de las razones de la demora son las constantes ampliaciones del presupuesto. Sin embargo, aseguró que a fines de julio se entregará totalmente remodelado las zonas deterioradas, el campo deportivo y el sistema de desagres. Me he reunido en mi oficina con los 6 alumnos libertanos. Les he pedido que este tema no debe politizarse, que no pueden ser gratos con este colegio que les ha hecho un colegio de lujo y nadie me puede decir que no. Y que juntos espero que hasta fines de julio encontramos solución a los problemas. Ya nos hemos reunido varias veces. Allá que a los padres de familia no les digan que ya encontramos solución hasta julio al 90% de los problemas. solo falta de la infraestructura y que la solución de la resistencia del pecho. No sé que le dije que esperemos que se solucione pronto. Yo entiendo lo para la familia. Por más que sea un colegio de lujo, si es que los hijos están amontonados, asesinados. Por ejemplo, hay cosas que se han mejorado. El resguardo que se dio, por ejemplo, a la zona que da, el Ministerio de Trabajo, no estaba en el expediente y eso no se podía venir. Hay cosas que en la práctica se han mejorado. Entonces, está saliendo bien. Les pido que tengan un poco de paciencia, más de la que ya la tienen, que les entiendo, pero que sí estamos trabajando. En la reunión que hemos tenido con los padres, con los exalumnos libertanos y con la empresa en Lima, se compromete al último día de julio entregar totalmente remodelados esas zonas deterioradas, el campo deportivo culminado y si se logra o coloca el gobierno, el desagüe. La intervención del congresista espera poner paños fríos a las movilizaciones de parte del personal directivo, padres de familia, docentes, estudiantes y administrativos del Colegio La Libertad, quienes se sienten burlados por el Ministerio de Educación, que no concluye la obra que asciende a más de 35 millones de soles. Finalmente, Otaro le informó que los acuerdos logrados con el ministro de Educación, Jaime Saavedra, evitarán trabas legales que alargarían la entrega de obra. Gracias por ver el video.